Más de 1.300 habitantes del municipio de Carmen serán encuestados por la Secretaría de Salud con el objetivo de reconocer si consumen algún tipo de drogas o si tienen problemas en su salud mental. Miriam Alvarado Cruz, coordinadora del Centro Comunitario de Salud Mental de la Jurisdicción Sanitaria Nº 3, señaló que las colonias Primero de Mayo y San Nicolás han sido identificadas como algunas de las que visita el personal para realizar este cuestionario. Explicó que a nivel nacional la Secretaría de Salud ha instruido a las entidades a la realización de esta encuesta, pues es necesario analizar cómo se encuentra la población luego de la pandemia, ya que los servicios de psicología y de apoyo a las adicciones se han visto saturados por la población que requiere ayuda. Dijo que ya realizan la logística para estar plenamente identificados, porque ingresarán a los domicilios con equipos informáticos para hacer la encuesta, por lo que incluso se analiza el apoyo de la Guardia Nacional. Vamos a estar llevando a cabo una encuesta en algunas colonias de aquí de Carmen. Esta encuesta se trata de ir detectando a personas que tienen consumo de alcohol, tabaco, drogas, pero sobre todo una problemática muy fuerte que se está viviendo a nivel mundial, podríamos decir, que son los trastornos psiquiátricos. Uno de los que hemos detectado nosotros es el aumento de la ansiedad y de la depresión y otros tipos de trastornos emocionales. Entonces, por parte del Observatorio Mexicano de México, nos piden que nosotros hagamos esta encuesta en diferentes colonias de riesgos para ir detectando y saber cómo se encuentra Carmen en esos aspectos. Y bueno, también es detectar para invitarlos a que vengan aquí a tomar su tratamiento psicológico.